amigos bienvenidos a una nueva prueba de manejo estamos manejando la nueva Lincoln Nautilus este es el reemplazo de la MKX y bueno antes de que se me pase los quiero invitar a que se suscriban al canal le presionen al botón de la campanita y bueno vamos a probar la nueva Lincoln tenemos un nuevo frente en comparación a la MKX es el frente que ahora está utilizando Lincoln en muchos de sus vehículos podrán ver algunas similitudes con respecto al Continental por ejemplo es muy parecido tenemos una sola parrilla en lugar de la parrilla dividida que teníamos en en las generaciones anteriores los faros también separados de la parrilla física y visualmente tenemos faros de full LED en la parte frontal y bueno pueden ver tenemos sensores de proximidad tenemos un radar abajo de la placa un sistema de seguridad que ya hablaremos a más detalle en un ratito más y la verdad es que es un frente bastante más elegante bastante más sencillo que el que teníamos en las generaciones anteriores y a mi parecer bastante agradable en la vista lateral la verdad es que luce como un crossover de lujo como lo que es no tenemos esos rines de 21 pulgadas que le dan una apariencia muy deportiva con esa forma de turbina tenemos la nueva denominación del vehículo nautilus que es la nueva marca que tiene este este coche tenemos algo extraño y tecnología vieja que tenemos el kipa de aquí para poner la clave y que sea que se abra tu vehículo pero además tenemos la llave inteligente que se abre tanto en las puertas traseras como las puertas delanteras cuando abres el vehículo los espejos se despliegan se ponen en la posición correcta y en la noche abajo de este espejo trae un pequeño proyector que te despliega el logotipo como si a forma de tapete en la parte baja el logotipo de lincoln y bueno tenemos una apariencia en general muy deportiva más deportiva de la que el lincoln nos tiene acostumbrados la parte trasera sigue el mismo el mismo tema deportivo que tenemos en la parte frontal y el lateral tenemos el pequeño alerón que se extiende en la parte alta del medallón tenemos calaveras full led con líneas que se encienden todo todo a todo lo ancho del coche tenemos simuladas dos colillas de escapes realmente estas no son las colillas tienen las colillas en el interior pero bueno si son dos dos salidas de escape no tenemos los sensores de reversa y tenemos la cámara en la parte central aparte tenemos el sensor lateral que nos ayuda para todo el sistema del park assist para estacionar las maniobras de estacionamiento no la apertura de la cajuela es con el pie tenemos también botón obviamente pero la conveniencia de la apertura con el pie tenemos un buen espacio de cajuela suficiente para las maletas de cuatro adultos tenemos el subwoofer de rebel de este lado tenemos la forma de abatir los asientos que básicamente libera los seguros y se abaten los respaldos de las plazas traseras aquí abajo tenemos un neumático temporal es un neumático pequeño pero bueno ahorra el espacio y tenemos un poco más de espacio adicional en charolas alrededor del neumático para cerrar la cajuela también puede ser con el pie o bien con el botón aquí en la parte baja Lincoln ha puesto rines de 21 pulgadas en la nautilus son rines con esta forma de turbina realmente no tienen una función no son no son direccionales entonces básicamente son los mismos rines para lado derecho y lado izquierdo del vehículo pero la verdad es que lucen bastante modernos y bastante deportivos los neumáticos que trae este coche son unos continental cross contact lx sport de la medida 265 40 sobre estos rines 21 tiene una clasificación de velocidad b así es que es una clasificación bastante alta para un crossover familiar funciona bastante bien la verdad es que le ayuda mucho a las características de manejo si quieres algo deportivo la verdad es que te puede te puede dar una buena sensación también el perfil el perfil 40 en un en una llanta de 265 es suficiente para lidiar con la mayoría de las situaciones de ciudad y bueno las calles de méxico no son las mejores calles pero tiene lo suficiente para absorber golpes el interior la verdad es que está muy bien acabado tiene algunos detalles que no me encantan pero en general por ejemplo todo lo que tienes contacto todo lo que tienes este acceso bien con las manos incluso esta parte del tablero es acoginado los paneles laterales están muy bien acabados en la parte superior la parte baja tenemos plásticos duros pero la verdad es que tienes rara vez tienes contacto con ellos no él tenemos este pequeño detalle de inserto de madera que lo tenemos tanto en las puertas como en la consola central como en el tablero e incluso en las puertas traseras tenemos el mismo inserto algunos detalles no me encantan por ejemplo esta consola tiene tiene algunos crujidos sobre todo si está muy caliente y estuvo en el sol esto esto va crujiendo constantemente no se le pasa ya que se refresca la cabina pero pero si tiene algunos pequeños detalles no en general el interior de la cabina es muy silencioso tenemos cristales laminados en las cuatro plazas y eso ayuda mucho a reducir el ruido interior y el sistema de sonido tiene cancelación activa de ruidos así es que bueno tenemos como si fueran estos noise cancelling esos audífonos de bose noise cancelling lo tenemos en el interior del coche y el sistema de sonido es un uno de los puntos que vale la pena destacar ford o lincoln usa el sistema rebel con 19 bocinas alrededor y tiene una potencia y una calidad impresionante realmente fuera de lo común no el incluso en este segmento que es un segmento con sistemas de sonidos ya hi-fi en equipamiento bueno tenemos todo lo que pudiéramos esperar no este tenemos android auto apple carplay tenemos navegación en la parte central con el sistema sin 3 es el mismo sistema que utiliza ford pero bueno con colores y adecuado a lincoln no tenemos una pantalla de más de 12 pulgadas en la parte central en lugar del panel de instrumentos ya no tenemos aguja ahora es completamente digital configurable en diferentes modalidades dependiendo de lo que quieras ver puedes ver economía de combustible o puedes ver un tacómetro todo digital no incluso las agujas que simulan son agujas muy pequeñas no te simula el tacómetro completo pero bueno tienes algo ahí similar a lo que esperarías en algo análogo no la pantalla central está de buen tamaño y tiene la información relevante tienes obviamente todos los controles que puedes esperar en el en el sistema de info entretenimiento pero además tienes controles redundantes para las actividades más convencionales no por ejemplo tienes una perilla convencional para el volumen puedes cambiar cambiar de canción desde desde botones físicos en la parte en la parte baja tenemos un cd tenemos entrada de cd bueno esto se va a ver viejo en un rato pero todavía la mantenemos y tenemos toda la botonería para los los el sistema de aire acondicionado de estos asientos delanteros aparte del masaje tienen ventilación y tienen calefacción tenemos dos zonas de aire acondicionado la la no tenemos una cuarta zona para la parte trasera pero son únicamente dos dos zonas y bueno también puedes controlar el sistema de aire acondicionado desde la pantalla principal los asientos son muy cómodos se sienten de muy buena calidad no son al nivel del continental pero como quiera tienes muchas muchas configuraciones y muchas modalidades puedes ajustar bueno tanto el conductor como el pasajero en muchas diferentes posiciones puedes aumentar el soporte lateral puedes aumentar el soporte lumbar en dos niveles incluso tienes una modalidad de masaje que te da tanto en la parte de la espalda como en el cojín y tienes varias varios niveles de masaje según quieras un nivel alto y un nivel bajo si según la intensidad que prefieras y bueno esto es la verdad digo es un es un aditamiento un accesorio de lujo pero en viajes largos si estás muchas horas arriba del vehículo es algo que te puede te puede ayudar un poco a relajarte ya y a poder estar unas cuantas horas más sentado cómodamente en el lincoln tenemos dos portavasos y tenemos un gran espacio en la parte baja gracias a que a que el lincoln puso los botones de la transmisión de control de transmisión en el en el panel de instrumentos al lado del panel de instrumentos este tenemos la consola básicamente para hacer lo que querramos no los diseñadores tenían para hacer lo que quieran tenemos una pequeña charola adelante que incluso desde la parte de afuera es difícil de ver y una charola más grande abajo de la de esta consola central es espacio que se puede aprovechar no ser las mujeres pueden aprovechar ahí para poner una bolsa se puede digo básicamente puedes poner lo que quieras y te queda fuera del del de tu área de acción no no te está estorbando en ningún momento en la parte baja de la consola tenemos una salida de usb y tenemos el cargador inalámbrico para celulares en la parte trasera tenemos también usb y tenemos una salida convencional de 110 volts para conectar básicamente cualquier accesorio que puedas conectar en en tu casa tiene obviamente una limitación en wattage pero bueno para cargar una tableta o cargar algún dispositivo de videojuegos móviles o ese tipo de cosas está está perfecto funciona funciona todo dar también como uno de los sistemas de comodidad tenemos el sistema park assist que bueno lo presionas aquí y te ayuda a buscar maniobras de estacionamiento no tenemos la modalidad de estacionamiento en paralelo podemos buscar estacionamiento en batería y te ayuda incluso para salir del estacionamiento para maniobras también de estacionamiento tenemos las las cámaras 360 que te ayuda a ver alrededor tenemos cámaras montadas en los espejos retrovisores tenemos una cámara frontal en la parrilla y tenemos la cámara trasera entonces tienes una visión hacia atrás o hacia adelante dependiendo tengas estés haciendo el movimiento y tienes un bird view que básicamente te simula la vista que tendrías del vehículo desde una cámara montada en la parte superior sistemas de seguridad tenemos el radar frontal que puedes puede advertirte si te estás acercando mucho a un vehículo o peligrosamente a un vehículo puedes modificarlo si te gusta el manejo agresivo puedes modificarlo a que no sea tan tan escandaloso tienes tres niveles ahí de ajuste el normal uno uno muy sensible y uno menos sensible y bueno puedes ir jugando con él de la misma forma tienes la asistencia para mantenimiento de carril con algo de input en el volante te corrige tienes un pequeño una pequeña sensación de corrección si te está saliendo del carril no la tienes si usas las direccionales que bueno tienes que acostumbrarte a usar las direccionales para que no no estés peleando con el volante constantemente o bien desactivar lo que bueno estás quitando una modalidad de seguridad adicional y es más fácil acostumbrarte realmente a usar las direccionales las plazas traseras tenemos prácticamente las mismas comodidades y lujos que tenemos en las plazas delanteras tenemos un muy buen espacio pueden ver esta es mi posición de conducción la distancia que tengo de rodillas de la rodilla al respaldo es bastante amplia así es que bueno tengo una una muy buena muy buen espacio a quien aquí en el interior la calidad de los de los materiales que tenemos en las puertas es la misma que tenemos en los asientos delanteros tenemos calefacción para los dos asientos principales no tenemos para la posición central la calefacción es en dos niveles y tenemos rejillas del aire acondicionado para tener un poco más de ventilación el gamacocos panorámicos deja entrar mucha luz se siente muy espacioso el interior y es mucho en gracias en parte a esto no en la parte central tenemos un descansabrazos con portavasos en la parte del centro los respaldos son reclinables no es mucho lo que se puede reclinar pero suficiente para cambiar la posición y relajarte un poco más en viajes largos la verdad es que es un interior muy bien acabado muy bien pensado y las personas que van a quedar atrás no van a tener ninguna queja bajo el cofre tenemos en esta versión el motor 6 cilindros es un motor de 2.7 litros es un motor turbo cargado que genera alrededor de 335 caballos de fuerza y 380 libras-pie de torque es un motor muy respondón funciona bastante bien y bueno tenemos también una una transmisión automática de 8 velocidades y tracción en las cuatro ruedas así es que poner la potencia en el piso no es ningún problema la transmisión tiene sus detalles una nueva transmisión pero todavía no es la más la más suave al momento de hacer los cambios funciona bien en la mayoría de las situaciones y tiene modalidad de sport pero todavía le falta algo de refinamiento la versión básica trae un motor cuatro cilindros también turbo cargado pero con dos dos pistones menos es el rendimiento que nos ha dado en carretera han sido 152 kilómetros y el promedio 9.7 litros cada 100 kilómetros eso es más o menos 10 kilómetros por litro y eso es más o menos lo que puedes esperar en este vehículo no mucho más la velocidad a lo mejor hemos estado entre 100 y 120 kilómetros por hora si vas más arriba de eso seguramente va a empezar a gastar considerablemente más combustible vamos a hacer una prueba de aceleración de 0 a 100 puse la transmisión en la modalidad de sport y bueno voy a pasar del pie del freno al acelerador vamos a ver cómo nos va esta es la nueva nautilus con el motor 2.7 y 335 caballos de fuerza listos vámonos pues amigos he traído ya la nautilus unos cuantos días esta semana y la verdad es que me ha gustado la experiencia de manejo que ofrece no es un coche tremendamente deportivo o sea en el segmento si encontramos algunas opciones más con un manejo un poquito más entusiasta de hecho esta la suspensión no me encanta se me hace que pudiera estar un poquito mejor ajustada es una suspensión cómoda pero movimientos bruscos si la sacan de balance incluso si brincas algo pierdes el piso fácilmente y bueno sientes que los neumáticos se van hacia el piso muy rápido no sientes ese control que si sientes en otros crossovers de este nivel de precio pero la calibración hay que entender que la calibración de lincoln es una calibración hacia hacia confort hacia el lujo y hacia y hacia comodidad en el en el habitáculo no es no es tanto para un manejo tremendamente deportivo no si tiene o sea si quieres forzarla un poquito si puedes hacerlo tienes las palas tras el volante para controlar la transmisión tienes la modalidad de sport tienes el motor que tiene muy buena respuesta el 2.7 responde rápido al acelerador pero les digo la sensación no es no la dirección es rápida pero la suspensión no 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 le le corresponde no en entonces si lo que buscas es confort y tener este nivel de accesorios y acabados bueno esta es una buena opción si lo que buscas es desempeño esta a lo mejor no es la mejor opción y si puedes encontrar otras alternativas más atractivas no algo que me ha llamado la atención mucho es el sistema de sonido el aquí adentro digo tienes una sala de conciertos personal prácticamente no entonces ese esa calidad de audio si te da una una sensación de un vehículo mucho más caro de lo que es realmente está pocos pocas alternativas tienen tienen esta calidad de audio en que que pensaría o sea que que otras alternativas consideraría bueno si quieres algo de crossovers deportivos las alternativas alemanas no tienen comparación no este audi tiene la q5 que incluso se queda este este coche en un segmento entre la q5 y la y la versión s la sq5 y lo mismo pasa con bmw bmw la mejor consideraría la x3 pero si te vas a la x3 40 con el motor con el motor 6 turbo cargado te vas no sé 150 mil pesos más que este vehículo que cuesta como si en un millón 50 y la alternativa con el motor de cuatro cilindros pues a lo mejor está un poquito bajo de potencia que esto no pero nuevamente la sensación va a ser más deportiva tanto en la audi como en la bmw otras opciones bueno puedes considerar la glc de mercedes por ahí también están están las versiones de las xd de cadillac que también pudiera ser una buena alternativa pero yo creo si buscas algo para confort esta es una opción que sin duda vale la pena considerar si ustedes consideran alguna otra opción o están considerando alguna otra opción en comparación a la nautilus háganmelo saber en los comentarios también pueden encontrarme en twitter como beto bortoni igual que en youtube y bueno los buscaré seguro y seguro les contestaré la mi opinión con respecto a otras a otras alternativas la verdad es que es un segmento en el que ya hay muchas mucha oferta de vehículos en méxico pues bueno amigos esto ha sido todo esto ha sido la prueba de la nueva nautilus espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal el pónganle la campanita para que les avise cuando suba nuevos vídeos y nos vemos por aquí a la próxima y y y y y y y Gracias.